Música Ella sabe cómo impresionar Con sus largas piernas y su manera de mirar Ella enfoca con su transmisión Y entonces todo llega a partir de edición ¿Qué se siente salir en la TV? Dime qué se siente salir en la TV Él espera en la recepción Cuidado a la moda buscándome una emoción Y ya te cruza el umbral Para encontrarse sonriendo cada vez más ¿Qué se siente salir en la TV? Dime qué se siente salir en la TV Música Ella está ansiosa por la transmisión Música Dime qué se siente salir en la TV Dime qué se siente salir en la TV Dime qué se siente salir en la TV Salir en la TV Dime qué se siente 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 salir en la TV ¡Gracias por ver el video!